¡Muy buenos días a todos! Soy Fulagor y bienvenidos a Inazuma Eleven Go. Bienvenidos, chicos, a esta grandésima serie. Y vamos a continuar. Vamos a darle, después de todo, el episodio de ayer. Estamos a punto de pelearnos contra el Génesis. Y estamos en pleno debate entre el padre y Aquilina Schiller. Vamos para allá. Ja, ja, ja. Tienen agallas, lo reconozco. Ojo, eh. ¡Astram Schiller! Me temo que tus planes han llegado a su fin. La policía está de camino. ¡Ja! ¿La policía? Como si fuesen una amenaza para mí. Tengo muchos amigos en el cuerpo y de todas formas nunca serían capaces de encontrarme. ¡Ja! Parece que todavía no te has dado cuenta. Hemos cortado la energía que emanaba de la piedra Alius. El Génesis ha perdido sus poderes. ¡Estás acabado! ¿Oh? ¿En serio? Nadie puede derrotar a estos chavales en un partido justo. Estos chicos son el Inazuma Eleven, el mejor equipo que he visto jamás. ¡Entrenador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué interesante! Ojo, eh. Es la hora, señor. Lo sé. Ahora ustedes mismos podrán comprobar de una vez por todas qué equipo es mejor. ¡Xavier! Demuéstrales el poder del Génesis. Sí, padre. Enfrentémonos, Mark. Luchemos por aquello en lo que creemos. Vamos a poner punto y final a esto, Xavier. Y lo haremos con el fútbol del Raimon. ¡Génesis preparados! ¡Se viene, Mabóas! ¡Saca el lápiz! Se viene. Estadio M estrellas. Monte estrellas, no entiendo. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. ¡Ahí está! Es hora de enfrentaros al Génesis. Pero todavía no hemos dominado ni las manos infinitas ni la tierra. Sin embargo, hemos conseguido evitar que sigan recibiendo energía de la piedra, Alius. Eso los debe de haber debilitado. Sois el mejor equipo del país. Solo tengo una última orden que daros. Ganad a toda costa. ¡Gracias, Lina! ¡Gracias! ¡Sí! Bien, equipo. Este es nuestro último partido contra la Academia Alius. Tenemos que darlo todo. Se acabó, Mark Evans. Esta es la última vez que juego al fútbol con vosotros. Es la hora. Demostradles a estos infelices el poder del Génesis. Sí, padre. Haré lo que haga falta para cumplir tus deseos. ¡Vamos allá, Mark Evans! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Raymond! ¡Contra el Génesis! Vámonos. Se viene, eh. Se viene, 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 viene. Bueno, tenemos la chance. Bunny and Jack, Milford, Kane, Eric, Mark, Axel, Tony, Jude. No, jugadores. Quitamos a Milford y tenemos que poner un defensa. Defensa, Bobby, Cameron, a Bobby. Milford, la verdad que me duele, eh. Pero bueno, este es... Porteros, que bueno. Venga, dejémoslo así. Bueno, no, no, espérate, 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 espérate. Axel, coño. Axel ahí. Vale, todo bien. Ahora sí. Continuar. ¡Contra el Génesis que tiene! ¡Aaah! Nero, Hele, Kibur, Hauser, Korme, Zohen, Bellatrix, Ark, Kiwi, Witch y Shene. Ahí estamos, ¿eh? ¡Buah, chaval! Ese viene, ¿eh? ¡Empezar! ¡Vámonos! ¡Vamos! Vale, primero al toque, ¿eh? Vamos al toque primero. Abre banda. Pásala. 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 ¡Qué bien! ¡Aaah! ¡Puta madre! Vale, bueno, estamos bien. Vamos a avanzar un poquito, ¿no? Ahí. Vamos. Ojo, ojo. ¡Qué cagada! ¡Tormenta de fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tormenta de fuego! Potentísimo el golpe, ¿eh? Si lo paras, Jesucristo. Constelación Estelar. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo ha parado. Lo ha parado, tío. Lo ha parado el mejor golpe de Axel. Impresionante. ¿Qué pretendes tirando así, menudo churro? ¿Cómo que menudo churro? Vamos, robad, robad. Cuidado, chicos, ¿eh? No me jodas. ¿Axel es tuyo? Buenísima. De cara, de cara, de cara. Vamos. No hay fuerza de juego. Voy a hacer vaselina. Voy a hacer vaselina para que gaste PTs, básicamente. Vamos. ¿Gol? Vale, gasta PT. Si gasta PT, de puta madre. Vale, le falta uno más para gastar. Y lo tenemos, ¿eh? Venga, 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 venga. Vamos. Uy. Fase de furor. Cuidado la fase de furor, ¿eh? Me cago en la cona. Marc. Marc. Axel. Segada. Ni de coña, ¿no? Qué buena. ¡No! Me pites falta, hijo de la gran puta, cabrón. Vale, 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 vale. ¿Qué buena? Rebasamos, chicos. No me jodas. Vamos, Tori. Tori, tú sí. Tori inexpugnable. A hacer el lámpago. A ver, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Vale, pero Jude sí que puede, ¿no? Tori. Otra torre. No, es que me la ganas siempre. Me la ganas siempre, chicos. Es un problema, me la ganas siempre, Kirjao. Vamos por aquí. No. Bobby. Corte giratorio. Esto sí, ¿no? Vale, esto sí. Vale, grande tronco. Venga, tío. Vale. No, mierda. Tiene que haber pasado. Cuidado, 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 cuidado. Va a tirar. Tengo que parar ese chut como sea por Mark y por el resto del equipo. Mano mágica, chicos. A ver, si no lo para, me voy de la vida, ¿eh? Mano mágica. Venga ya, tío. O sea, no me jodas, tío. Un tiro normal. En fase de furor, pero tiro normal, ¿eh? O sea, tiro normal. No me jodas, tío. Es guión esto, ¿no? O sea, debe ser guión esto. No me jodas. Si no es guión, yo me levanto y me piro. Vamos, te lo digo así, claro, ¿eh? Vamos. Clarísimo. Si no es guión, yo me levanto y me voy. O sea, lo tengo claro, vamos. Oye, ¿estás bien? Ja, qué patético. La potencia de ese disparo. Vamos. Vale, fin de fase de furor. Vale. ¿Recate Aurora? ¿Buena? Vale, minuto 29. Hay que tirar a puerta, ¿eh? Vale, tiro. Vale. ¡No! Pero gasta, pete, hijo de la gran puta. ¡Ah! Tenía que hacerlo así, chicos. Tenía que hacerlo así. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Va a pitar ya el final de la peaparte, ¿no? Si no lo pitan, me voy de la vida. Hace relámpago. Qué pesados. Qué pesados. Final. Pues 0-1, ¿eh? Se me complica aquí la asunta. El partido terminó. ¿Cómo que el partido terminó? No fuimos capa... Vale, guiones, 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 guión. No fuimos capaces de tener ni un solo tiro de los del Genesis. Eran demasiado fuertes. No teníamos ninguna posibilidad. Nos machacaron. Hostia. ¿Y este es el fútbol del Raimond? ¿No sabéis hacerlo mejor? Esto, un acabado, Xavier. No vamos a rendirnos hasta acabar con vosotros. ¿Qué? ¿Que tengo que ganarles? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero si solo es una parte. ¿Qué cojones? O sea, ¿qué cojones? Pero si solo me ha dejado hacer jugar una parte. Si la segunda parte les iba a remontar. Que tenía poco pete el portero, ¿no? Vamos. Digo yo, no sé. ¿Hay que repetirlo en serio? Vale, yo ahora sí que estoy flipando, pero mucho, ¿eh? Pasaje helado. Estoy del hacer lámpara o hasta la polla. O sea, tengo poco pete ahora. Me voy a cagar en la cuna. A ver cómo coño hago esto, chicos. A ver cómo coño hago esto. Cruz del Sur. O sea, la chance es una puta mierda de portero. O sea, pero... Puta basura de portero. No me jodas. O sea, no comprendo nada de lo que ha ocurrido, ¿eh? Lo digo completamente, ¿eh? O sea, lo digo en serio completamente porque quedaba la segunda parte. O sea, es que... Y pita falta. Vamos, no me jodas. Rebasa. Ni de coña. Oh, sí. Fuera de juego, tío. Va a pasar el portero. Va a pasar el puto portero. ¡Joder! Me estoy rayando, ¿eh? Me estoy rayando como nunca ahora mismo, ¿eh? Segada. Tío, no son tan buenos. Es que no entiendo lo del portero parando el tiro del otro. Voy a hacer... Regate Aurora, ¿eh? O sea, me la suda. 44 PTs. Voy a tirar con Frost. Ya que Axel no puede, Frost seguro que sí. ¡Pero tú eres gilipollas! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡La madre que lo parió, chicos! No, quedan 44 PTs. No hay falta, Arby. Me cago en la madre que lo parió, ¿eh? Qué injusto, qué injusto, tío. Casi se la robó al portero. Qué injusto, tío. Espejismo de balón. ¿Vale? A ver, Jude es bueno, ¿eh? ¡Tira! ¡Vamos, Saúl, un saludo de lobo! Ahora sí. La fuerza se ha aumentado. Saúl ha recuperado sus PTs. Chicos. Que tenía que atacar con uno en vez de con el otro. Esto es increíble. ¡Ha huyido de lobo! ¡Vamos! Constelación Estelar. Lo ha parado. ¿Qué? ¿Qué ha parado ese tiro como si nada? ¿De verdad os estáis esforzando, terrícolas? ¿Por qué ese tiro lo podría haber parado con el dedo meñique? Venga, os doy otra oportunidad. ¿Qué ha tirado el balón? No, se lo ha pasado a Mark. Bueno, chutáis o qué. Venga, si no pasa nada, no vais a marcar ni de broma. Será engreído, de acuerdo. Supongo que hay que darle lo que quiera. Vamos a intentar hacer el Triángulo Letal 2. ¡Triángulo Letal 2! Lo va a volver a parar. Hay que hacer la tierra. Hay que hacer la tierra. ¡No! ¿Cómo es posible si cortamos la corriente de energía de la Piedra Alius? No parece que eso los haya debilitado. Oh, no, lo sabía. Habría sido mejor esperar hasta que tuviésemos dominado las nuestras super técnicas. Es muy extraño. El Genesis no ha perdido nada de fuerza. ¡Ah, ah, ah! Detuvisteis la corriente de la Piedra Alius. ¿Y creéis que eso debilitaría el Genesis? ¡Ja! Por desgracia para vosotros, el Genesis no depende de la energía de la Piedra Alius. ¿Qué? Los jugadores del Genesis han estado entrenando en el proyecto hipersoldados desde que eran muy pequeños. En otras palabras, son humanos normales y corrientes, aunque con un poder prodigioso. Sin trucos, ni bebidas especiales, ni nada. Son soldados de verdad, ejemplos de la perfección. ¿La perfección? ¿Esto? No me lo creo, es imposible. ¿Y qué hay del Épsilon y del Tormenta de Géminis? Dependía del poder de la Piedra Alius, ¿verdad? Solo se crearon para que el Genesis tuviera equipos contra los que jugar y entrenarse. Se hicieron así de fuertes jugando contra humanos fortalecidos con la Piedra Alius. Entiendo. ¿Y quieres vender el proyecto hipersoldados al gobierno? El Genesis es demasiado poderoso. ¿Qué hacemos, Lina? Así es. No necesitamos reponer la energía. No volvimos aquí porque quisiéramos recargarnos. Le hicimos para jugar un partido contra vosotros, Mark Evans. ¡Xavier! Acabemos con esto. Acabemos con esto. ¡Ojo! Es nuestro campo privado. De acuerdo, Xavier. Vamos allá. Pero esto no va a ser un pelteo de nada. Vamos a tomárnoslo muy en serio. Vamos a enseñaros un fútbol de verdad. Un fútbol que te hace vibrar. ¡Ojo! Bueno, bueno, jaja, Mark Evans, eres de lo que no hay. ¡Ahora sí que se viene! ¡Ahora sí! Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un la, 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 la. Todo lo que queráis. Y mañana continuamos. Se pudo bien, ¿eh? O esto parece. ¡Venga, chicos! ¡Adiós! ¡Gracias!